No porque, yo agarro y le lave el carro ayer Fui a laverle el carro y entonces ella terminó Tenemos aquí, tenemos aquí, TOROKI ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? TOROKI ¿Te has pasado de malo? Marico, si eres malo, weón Si eres malo ¿Qué es malo, weón? Tienes que estar hablando por teléfono Ah, te has limpeado, marico, que malo eres, weón No lo puedo creer, weón, es la mierda